El del 2002 fue un aniversario con características emotivamente particulares, porque me acompañaba por primera vez mi hija Rosana Valeria en la conducción. Además del hecho de estrenar nuevo nombre, el de Simplemente Corrientes, que nos acompaña hasta ahora. En cuanto al contenido, primó lo deportivo y reflejamos competencias de duatlón en la costanera, una jornada de salto en el hípico Santa Catalina, y compartimos los logros del equipo correntino de karate que participó de un sudamericano y de los adultos de hito que arrasaron con la Expo Emociones de Asunción. Hubo sociales, viajes, estética, peinados, y mostramos además imágenes de la expocarisma realizada en el Colegio Santa Teresita, además de la elección de la reina y rey del estudiante en empedrado. ¡Gracias!